La última, la última, la última que vino se abraza y disfruta como nunca dice Baby que más, ya sé rato que no sé nada de ti Nada con nadie, pero ya soy fin Me están pa' revivir, que los tiempos, los aguas, el pecho, tu vida Me están pa' revivir, que los tiempos, los aguas, el pecho, tu vida Vamos a ch local Vamos Advisory Yo soy DJ Yo soy canadien 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Bien! ¡현 apustos sobra por mi gente cosa lo falta! ¡Halabas tu brinda, la llave! ¡Halabas tu brinda, la llave! ¡Halabas tu brinda esa ésta! ¿Halabas tu brindinda? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!